¡Alto! Me refería a los dos. ¡No se amontonen! Porque enseguida sacaremos las armas grandes con diversión que te golpeará en la cara y caídas que te dejarán sin aliento. Además, nunca sabrás qué descubrimos o qué podemos desenterrar. ¡No se vayan! Porque tenemos hasta cabras que te harán reír. ¡Así es! ¡Cabras! Todo en el programa donde sabemos que no hay nada más gracioso que el dolor, la humillación y la estupidez. Mientras le pase a los demás en Iron Le Hearts One I Love, En la vida, no hay curva de aprendizaje. Cuando fallas, es con una F enorme, gorda y mayúscula. Hay algo atractivo en una chica guapa con lindos pantaloncillos y un arma en la mano que hace que piense de más. Además de que es peligrosa. ¡Su padre como suegro sería lo de menos! Un área abierta es clave para aprender a andar en bicicleta. Porque aunque haya un solo árbol en toda el área, un ciclista nuevo seguramente choca con él. Aprender no es fácil. Veamos si pueden señalar al más malo. Él no. Él casi. ¡Ahí está! Me parece que es mucho rifle para hacer la primera vez. ¿Alguien podría desarmarlo? ¡Por favor! ¿Saben qué, niños? Antes de que hubiera juegos de video que nos vaciaran los bolsillos, teníamos que girar barriles para divertirnos. Pero seguimos quedándonos con los bolsillos vacíos. ¿Quién lo diría? ¡Esto parece prometedor! ¡Allá voy! ¡Primera vez! ¡No te pongas nerviosa! ¡Relájate! ¡Estoy seguro de que alguien estará para atraparte! ¡Ah, qué groseros! ¡No había nadie! Cuando eliges una bola de bolos, la composición del peso, color y radio de inercia giroscópica no son tan importantes como... ¡Asegurarte de que tiene el tamaño correcto para tus dedos! Lo corregimos usando unas tijeras delgadas y cortándoles los dedos hasta los nudillos. Está bien no ser bueno en algo que estás aprendiendo. Solo debes saber cuándo pedir un poco de ayuda o incluso renunciar por completo. Tal vez vivas más. Cuando tus sábados y domingos empiezan bien, pero empiezan a decaer, ¿es realmente el fin de la semana? Sin trampolín, Helga tuvo que improvisar. ¡Allá voy! ¡Qué manera de arruinarse el fin de semana! Un fin de semana en bote es algo que debes hacer. Por supuesto, hay una delgada línea entre navegar... ...y naufragar. ¡Dame una mano! En este hotel de cinco estrellas, tienen las ventanas más limpias de la ciudad. Pero eso no siempre es algo bueno. Le suplicaron a papá que pidiera indicaciones, pero dijo que el camino menos transitado es más interesante. Y así no se cansaría de estar todo el tiempo en el auto. No es el tamaño de la cometa lo que importa, sino el del agujero que está detrás de ti. Ya saben, la mayoría de lesiones por cometas las provocan los agujeros. ¡Es verdad! El bote con fondo de cristal está lleno todo el fin de semana. Pero eso no evitó que los Anderson buscaran una vista mejor. Supongo que los Anderson buscaban una experiencia más interactiva. Prefieren estar en la mesa que en el suelo para que las hormigas no se suban a la comida. Está bien, les cayó un poco de paja encima. Pero bueno, es mejor que las hormigas. El viaje casi había terminado cuando Charles se dio cuenta de que por andar con prisa se puso mal el cinturón. Yo conozco a alguien que usará tirantes muy pronto. El plan B es la forma en que Dios te dice que tu primer plan... es malo. Una bebé dará vueltas en una silla grande. Cuando mamá la gire, ojalá que sí ande. Cuando la silla gire, caerá la cría. Habrá que traerle pronto una cosa fría. Déjenme explicarles que si no se han tomado tiempo para aprender a llevar un remolque, entonces tendrán que aprender a caminar hasta el pueblo más cercano. El padrino planeaba estimular a la novia con bebidas energéticas y prepararla para la gran noche. Pero tienes que hacer que se la beba, no que se la vierta. Siguieron los planos a la perfección. Por supuesto, el arquitecto no tomó en cuenta... la ventilación. La rampa es una belleza salvaje, ¿no es así? ¡Arriba, arriba, arriba, arriba! ¡Arriba, arriba, arriba, arriba! ¡Arriba, arriba, arriba, arriba! ¡Arriba, arriba, arriba! ¡Arriba, arriba! ¡Árbol! Y... ¡Arriba, arriba, arriba, golpe! No hay mucho que planear. Ir on the hearts when I laugh presenta... Los grandes golpes del tren urbano. En la mayoría de las ciudades, los trenes citadinos van en sus carriles separados. En Houston, alguien decidió dejarlos ir en las mismas vías que los autos. ¿Alguien más piensa que es una mala idea? ¡Apuesto que él sí lo piensa! ¡Y él! ¡Y ella! ¡Oh, oh! ¡Oh, y este sujeto, por supuesto! Todos tenemos planes en diferentes estados de desarrollo. Los planes malos te lastimarán. Y los buenos pueden hacer que seas genial. El truco es saber diferenciarlos. A continuación... Hay una presentación de animales de felpa. En realidad no. Se lastimará. Los conductores del autobús se enfadan cuando no reciben el pago exacto. Además, el fanfarrón del grupo. Y en nuestro segmento Cruzando la línea, veremos qué pasa cuando una estudiante toma el camino largo en lugar del corto. Al regresar en Irón Le Hards When I Laugh. Irón Le Hards When I Laugh. En ciertas situaciones, la adrenalina es tu amiga. Y en otras ocasiones, ese aumento de emoción te lleva al mundo del dolor. ¡Uh, casi acaba! Dos cosas más en la lista de la fiesta. Un ramo... Y lastimar a una pequeña con tu cadera. ¡Parece que sí lo logró! La seguridad es prioridad en el festival de rock. Espero que hayan pensado en la seguridad cuando armaron el escenario. Jason estaba muy molesto porque era más bajo que todas las chicas de la fiesta. Así que trató de compensarlo con un poco de arte marcial. Sí, ella ya no quiso bailar con él. Tal vez es la euforia del viento o el aumento de adrenalina que obtienes cuando usas una camiseta sin mangas. Pero deberías luchar contra el deseo de hacer esto. Cielos, espero que la motocicleta esté bien. Podían subirlo y bajarlo. ¿Y atraparlo? Necesitan trabajar en eso. Insistíamos en que ella no era para nuestro programa, pero el productor quería que viéramos la cinta de audición. ¡Bienvenidos al programa de Channing! Lindo título. Voy a hacer un programa canino de animales de felpa. ¡No, no, 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 no! Es que sí es una linda niña y todo. Pero en serio, ¿animales de felpa y programa de perros? ¡No! Así que mucha gente nos verá. Esto es lo que voy a hacer. Hacemos un programa en el que la gente se lastima o es avergonzada o humillada. ¡Muy bien, entonces! Pensándolo bien, esta niña tal vez tenga futuro con nosotros. Algo le pasa a la gente cuando está detrás del volante. ¡Se vuelve completa y exageradamente loca! Los autobuses te pueden engañar. Se esperan hasta que estés concentrado en el líder y de la nada te ataca un autobús completamente diferente. No puedes confiar en los autobuses. La regla del lugar dice que si el agua está a 30 centímetros sobre el camino, debes evadirla. Y si no puedes ver el camino, bueno... ¡Puedes nadar a casa! ¿Han oído del túnel del amor? Pues este es todo lo contrario. Muchas personas creen que el túnel ahorra tiempo. Esto no ahorrará nada de tiempo. Supongo que la acumulación de gases de los escapes hace que los conductores se maren. Aunque a veces el túnel puede ser divertido sentado en la parte trasera del autobús. ¡Se parece mucho a la montaña rusa! ¡Oh, sí! Jenny odia cuando Barb aparca su auto blanco en su lugar. Claro que hay otros lugares. Pero Barb tenía que aprender la lección. Apuesto que es la última vez que Barb se estaciona ahí. Saben, es importante ser más que un pasajero de la vida. Porque cuando dejas que alguien más conduzca, tal vez no te guste el camino que elijan. Incluso pueden causarte dolor de cabeza. A continuación, un hombre recién casado prefiere saltar el cubo. Todo el dinero está sobre el escenario. ¡No en el escenario! Además, ¡cuidado! Y en nuestro segmento cruzando la línea, una colegiala estará muy ocupada en la parte de atrás de un autobús escolar. ¡Oh, sí! Al regresar en Eat Only Hearts When I Laugh. Eat Only Hearts When I Laugh. Cuando alguien que se crea una fuerza imparable golpea un objeto inanimado... ¡La risa ataca! Hay una razón por la que se llama sentido común y no sentido del jinete. De hecho, este jinete se quedó sin sentidos. Una mesa de día de campo sería perfecta para andar en bicicleta, sí. Tan solo fuera más larga. La carrera gimnástica de Johnny parecía imparable. Después, llegó el objeto inanimado. Hay una razón por la que los campos de fútbol no tienen barras de metal colocadas al azar. Realmente serían un estorbo. Los reporteros investigadores son imparables. ¿Cuáles son las acusaciones relativas al juicio de lavado de dinero? ¿Podría explicar las acusaciones? El karma también es imparable. ¿Podría hacer un comentario relativo a las acusaciones? A veces, la fuerza más peligrosa es cuando un objeto animado... ...de pronto deja de moverse. Oye, mientras estás abajo, ¿puedes cambiar el aceite? La primavera es genial. El verano es elegante, el invierno es espectacular. Pero en este programa, en el otoño, hay más caídas. Algunas barreras en realidad son solo objetos de... ...estética. Esperó a que todos lo estuvieran viendo. ¡Mírenme, mírenme! Después, hizo su zambullida patentada a la tierra. ¡Este niño es imparable! Si te empiezas a ahogar mientras estás en la patineta... ...lo mejor que puedes hacer es... ...la maniobra de Hemley a ti mismo. Creo que pudo escupir ese pedazo de pollo. ¡Buen trabajo! Después de todos estos años, todavía se mueve como le gusta a las fans. Y ha agregado nuevos pasos. ¡Juan Galliano es el mismo! Todos nos caemos de vez en cuando bailando zamba. Pero la gente especial lo hace dos veces. Y este sujeto... ...es especial. Dejó el surf porque siempre lo golpeaba su tabla. El kitesurfing tampoco parece... ...que le funcione. Quería romper una copa. Pero este sujeto prefería... ¡Esperen! El cubo. Las parejas jóvenes no tienen ese problema. Sí, bueno... ...retiro lo dicho. ¡Vamos, vamos, Coco! Los perros saben que Albie es malo patinando. Pero es peor nadando. Así que fueron a ayudarlo. ¡Novia! ¡Novia! ¡Listo! ¡Novia! ¡Lista! ¡Ah, esto es un buen augurio! ¡Era! ¡Era un buen augurio! El Capitán Gus no podía creer que iba a salir en la televisión. ¡Se sentía como estrella! ¡Oigan! ¡Así no se trata a las estrellas! Bueno, no a las grandes. ¿Saben? Ahora que lo pienso... ...tal vez esta gente no debería seguir con las caídas. Deben buscar otra forma... ...de disfrutar el otoño. A continuación, cruzamos la línea mostrándoles un corto de lo que esperaban fuera zonas sin límites. Sí, el interior del autobús escolar. Al regresar en Ir on the Hearts When I Love. Ir on the Hearts When I Love. En nuestro segmento Cruzando la Línea, hicimos un servicio público para todos los choferes de autobuses escolares. Este es el por qué el chofer del autobús siempre grita... ¡Siéntense allá atrás! Parece que habrá un camión más pequeño en su futuro. ¡No! 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 ¡No!